hola a todos vamos a hacer el proyecto arreglar el garaje porque aquí con la cuarentona me tocó arreglar el garaje porque quiere que como hay tanto tiempo ahorita de estar en la casa y que se pueden hacer cosas entonces pues mire me pusieron a trabajar vamos a ver cómo queda el proyecto gracias ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!